Hey que tal amigos de Xtreme Vice Educar, espero que se encuentren excelentemente bien y sean bienvenidos a un nuevo video En este video amigos vamos a realizar un unboxing y review de un pequeño subwoofer que me acaba de llegar Me llegó el día de ayer, es un subwoofer de la marca Rock Series y es de 6.5 pulgadas Es un subwoofer pues pequeñito, como pueden ver amigos su caja está también muy pequeña prácticamente del tamaño de mi mano Aquí está a comparación de la caja del subwoofer de 8 pulgadas, si en si los subwoofers de 8 pulgadas ya son pequeños Como pueden ver la comparación y pues este subwoofer amigos básicamente me llamó la atención por el tamaño Ya que como les menciono es un subwoofer de 6.5 pulgadas y nunca he tenido un subwoofer de ese tamaño Más que nada por eso me llamó la atención y me animé a comprarlo y también para poder mostrárselos a todos ustedes amigos Veamos un poco de las especificaciones de este subwoofer Como pueden ver amigos a pesar de su pequeño tamaño este subwoofer soporta una potencia de watts RMS de 450 watts Una potencia máxima de 900 watts, impedancia de 4 ohms Aún no sé si sea doble bobina de 4 ohms o de una sola, ahorita que lo abramos vamos a ver La sensibilidad es de 82.3 decibeles Aquí tenemos las dimensiones del imán, cantidad de imanes, tiene 2 Y también amigos otra cosa que me llamó la atención de este pequeño subwoofer Para el tamaño que tiene, su excursión máxima es de 10.3 milímetros A comparación del subwoofer de 8 pulgadas que es de 10.4 milímetros Prácticamente no cambia en nada Y pues bueno para el tamaño que tiene se ha de ver que se mueve muy bien Y pues bueno amigos vamos a abrir esta pequeña caja y veamos como es que viene este pequeño subwoofer Vamos a hacer este para acá Bueno ahorita también voy a abrir el subwoofer de 8 pulgadas para que veamos la comparación de ambos subwoofers Para que se den una idea del tamaño Bien primero voy a sacar el de 8 pulgadas Aquí tenemos el pequeño subwoofer de 8 pulgadas que ya conocemos Ya realizamos un pequeño review de este subwoofer y también una pequeña prueba Por si quieren ver el video review y la prueba que le hicimos a este subwoofer amigos Se las voy a dejar en la parte de arriba para que lo vean Y ahora vamos a abrir el pequeñín Vamos a abrir el pequeñín de 6.5 pulgadas Al fin voy a ver un subwoofer de 6.5 pulgadas de esta potencia ya que es bastante potente Bueno resiste bastante potencia para el tamaño que tiene Y bien amigos que es lo que nos encontramos en esta caja Encontramos una estampa, una calcomanía Que dice Rocking Heart Team El manual de usuario que es el modelo RKS UL6504OS Tenemos los parámetros TeoSmall Como pueden ver para que nosotros podamos calcular su cajón acústico Tenemos las dimensiones del subwoofer Y en esta parte de atrás amigos tenemos como nosotros podemos fabricar el cajón Dice que recomienda entonar el cajón a 50 Hz Tenemos tarjeta de garantía Y ahora amigos prosigamos con el pequeño subwoofer Aquí lo tenemos amigos como pueden ver muy curioso Y ahora si veamos como nos viene este pequeño subwoofer Como pueden ver amigos con mi mano puedo tapar todo su subwoofer Algo que les había mencionado si no sabía que era doble bobina Pero si es doble bobina amigos de 4 ohms Así es que lo podemos bajar a 2 ohms Y viene como pueden ver bastante robusto el pequeño subwoofer Tiene dos imanes Aquí acabo de notar algo raro amigos Como les mencioné en la caja nos dice Que resiste una potencia de 400 watts RMS Y aquí nos dice que resiste como pueden ver una potencia de 300 watts RMS ¿Cuál será la verdadera? Más seguro esta que tiene pegada aquí atrás Veamos la caja nuevamente Y como pueden ver amigos efectivamente aquí nos dice Que resiste una potencia de 450 watts RMS Pero bueno para un pequeño subwoofer ya 300 watts RMS son muy buenos Pero pues que raro que venga especificada una cosa en la caja y otra pues ya en el subwoofer Bien amigos La suspensión como pueden ver es de espuma Tenemos un cono de papel no prensado Es muy similar al que viene el de 8 pulgadas Aquí les voy a mostrar la comparación amigos De ambos subwoofers A comparación del subwoofer de 8 pulgadas se ve bastante pequeñín Algo amigos que cambia también son los conectores Que este tiene, este se puede apachurrar Y que entre el cable Y este no, este se pone con terminales Pero también amigos como se podrán dar cuenta La trencilla viene sujeta al centrador Eso está muy bien para reducir el desgaste de la trencilla La bobina no especifica de cuantas pulgadas es Pero no, no, no especifica Y pues este subwoofer amigos Está enfocado principalmente para lugares muy reducidos Ya que se desempeña bien con tan solo 0.28 pies cúbicos Como se me imaginarán un cajoncito pequeñito Y pues eso es la ventaja del subwoofer Que ocupa muy poco espacio A comparación de estos dos subwoofers El precio solamente cambia como por 200 pesos aproximadamente Pero el subwoofer de 8 pulgadas le dobla la potencia al subwoofer de 6.5 pulgadas Pero amigos que ha de ser muy llamativo poner uno de estos subwoofers Y ver que se desempeña bien Bueno no hemos visto como se desempeña Pero he visto unos videos de unos subwoofers De 6.5 pulgadas o de 6 pulgadas Que se desempeñan excelente Y tienen un tamaño muy reducido Y pues bueno amigos Por dar alguna opinión Ya que seguramente me estarán preguntando Que subwoofer prefiero yo Y pues está algo difícil Una cosa porque me gustan los subwoofers pequeños Y otra cosa en el desempeño Pero si ustedes buscan un subwoofer Que se desempeñe un poco más Y tienen poco espacio Pueden ocupar los subwoofers de 8 pulgadas Y pues un subwoofer o dos subwoofers de 8 pulgadas También suenan excelentes En un buen cajón se desempeñan perfecto Pero también amigos Si ustedes buscan ocupar el menor espacio posible Un subwoofer de 6 pulgadas También puede ser una muy buena opción Así es que ese es mi punto de vista Obviamente el subwoofer de 8 pulgadas Se va a escuchar aún más fuerte Claro siempre y cuando tengan el espacio suficiente Para poder fabricar un buen cajón acústico Y pues bueno amigos Eso ha sido todo por este video Tal vez más adelante realicemos un nuevo proyecto Con este subwoofer A ver que podamos hacer con él Y pues bueno amigos También le vamos a hacer la prueba Si quieren ver este subwoofer en acción El desempeño del pequeñín Que les parece si llegando a los 1000 likes Realizamos la prueba de este subwoofer Vamos a realizar una prueba free air O sea al aire libre A ver que tal se desempeña este pequeño subwoofer Y pues bueno amigos Muchísimas gracias por ver Si les gustó el video Y quieren ver la prueba Por favor regálenme un like Suscríbete si quieres ver más videos de CarAudio Y nos vemos en el próximo video Con más Audio Car Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!